El primer voto va para Ana Laura Chamorro porque se quiso hacer el gallito y no le salió. Se quiso hacer el machito y no le salió. Bueno, en otro segundo voto va para Carmiña Masi y Camaraza porque no votaron para mí. Una devolución, una devolución para Carmiña Masi. Se dio vuelta la tortilla. Ojo por ojo, diente por diente, mamá. Sube, dame la lina. Sube, dame la lina. Sube, dame la lina.